Declaro la guerra, sé cómo ganar un pie Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Pasaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes A mi tralla en tu piel, con mis caricias Bombadeando tu corazón con tus palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas No sé, y verás el final, serás mi hermosa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Tú seré y verás el final, serás mi hermosa